El campo de Gilaltar acumula 56 confirmados más de COVID-19 en las últimas 24 horas, según los datos que ha ofrecido hoy la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Con estos nuevos positivos son ya 2.673 los enfermos de coronavirus en la comarca desde el inicio de la pandemia, con 54 fallecidos y 2.039 curados. Según esos datos, hay 580 casos activos en el campo de Gilaltar, donde se registran hasta siete brotes en los diferentes municipios, además del brote de la Residencia Miramar en Algeciras. Hay 34 casos más de COVID respecto a la jornada anterior, con 32 fallecidos, con una cifra total de confirmados de 1.273 y 308 casos activos. Suben los contagios en Tarifa, en Siete, en San Roque, en Siete, en la línea en Cinco, Jiménez, Los Barrios y Castellar suman un positivo más cada uno. San Martín del Tesorillo se mantiene en el número de contagios.